En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la Fundación Mundareña para el Niño con Cáncer ha dado a conocer que a diario más de un niño es diagnosticado con esta silenciosa enfermedad, pero que gracias a la detección temprana se ha podido reducir la mortalidad y el impacto en la misma en los menores. A nivel mundial, el cáncer infantil es considerado como una de las enfermedades más letales en niños y adolescentes. En Honduras, durante el 2023 se diagnosticaron casi 700 infantes con este padecimiento, de los cuales el 90% no contaba con los recursos económicos suficientes para su tratamiento. El costo de un niño con leucemia anda en aproximadamente 300 mil lempiras anuales. Recuerden que el cáncer infantil es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no se puede prevenir, pero que si la detectamos a tiempo podemos vencerla y el niño se puede curar. Carla Castillo es una madre que en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, relata cómo su pequeña hija ha podido enfrentar esta difícil enfermedad y cómo fue para ella enterarse de su padecimiento. Fuerzas que el primer día que me diagnosticaron mi niña se me terminaron, pero ese día Dios empezó a darme las fuerzas que yo necesitaba y ahí está mi bebé. Yo sé que mi hija va a ser una vencedora y ella va a celebrar su última química. Con el fin de que la sociedad se involucre en la salvación de los pequeños, las Fuerzas Armadas estará realizando recolectas en distintos puntos de la capital, por lo que le piden a la población sumarse a esta solidaria actividad. Los invitamos y los exhortamos a que apoyen esta actividad. Cuando usted mire un soldado, mañana viernes o el día sábado, que es la mega brigada, el 17 de febrero, apoye y pueda apoyar dando dinero para salvar una vida de estos niños quienes serán el futuro de nuestro país. Gracias a los esfuerzos del sector público y privado, sociedad civil y medios de comunicación, el 70% de los niños con cáncer han sido diagnosticados a tiempo, por lo que se espera que para este 2024 esta cifra incremente. En imágenes de Isaac Alcerro, les informó Marisol Ramos.